¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. En este video te traigo la tercera parte de las confesiones hechas por los hermanos Rodríguez Orejuela al momento de haber sido capturados. En la parte anterior los hermanos hablaron sobre la utilidad que obtenían por cada kilo vendido y de cómo se las ingeniaban para lavar el dinero. En esta tercera parte, Miguel Rodríguez Orejuela habla sobre cómo conoció al contador Guillermo Palomari y sobre las funciones de este dentro del cartel. Al final del video también dejaré algunos de los comentarios hechos por ustedes en mi último video. Comenzamos. De acuerdo a su criterio, háganos una descripción lo más completa posible sobre las funciones que cumplió el señor Guillermo Alejandro Palomari en su favor y en un orden prioritario. Como lo manifesté desde el principio de esta indagatoria. Al señor Palomari lo conocí cuando era gerente de sistemas, por ahí en el año 84-85, en la empresa Drogas La Rebaja. Posteriormente el señor Palomari se retira de dicha empresa y pone su oficio particular de asuntos contables y de auditoría. Después de tener esta oficina, en determinado momento, mi cuñado el señor Alfonso Gil, persona profesional en la administración de empresas y quien era hasta ese momento gerente general de Drogas La Rebaja, me lo recomienda ante la necesidad mía de conseguir un auditor externo para que me auditara dos o tres compañías o sociedades pequeñas de propiedad de mi familia. No dudé en hacerlo, pues era una persona muy conocida dentro del ambiente de nuestras empresas o de las empresas de la familia. Contraté sus servicios y la primera gestión que tenía que desarrollar el señor Palomari era la de auditar estas empresas. Por varios meses, la función única y primordial del señor Palomari consistía en auditar dichas empresas y dentro de los 10 días primeros de cada mes, elaborar el informe correspondiente. Las funciones del señor Palomari eran las siguientes. Primero, auditar unas cuentas de sociedades totalmente legales ante la ley de propiedad de mi familia. Segundo, fue la persona que a través de su abogado elaboró unas sociedades con las que abrió unas cuentas en el Banco de Colombia y otros para manejarme los dineros legales que hacían parte de mi patrimonio y que manejaba una oficina de asuntos bursátiles que manejaba el señor Jaime Garcés y el señor Francisco Tascón. Tercero, el señor Palomari en muchas oportunidades sirvió a intermediario o comisionista ante sus clientes y amigos para venderles divisas y posteriormente cancelármelas a través de varios contratos que se hacían a través de cuentas que él manejaba y de las cuales muchas veces me entregaron cheques y chequeras para que yo las utilizara, posteriormente auditarlas y posteriormente hacer un cruce de cuentas contablemente. Cuarto, debido a la confianza que existía con él y al conocimiento que tenía la gente amiga o con la que se contrataba alguna obligación, así como pedimentos de la misma familia de sus necesidades, llegaban cuentas a la oficina del señor Palomari para que fueran auditadas, canceladas y posteriormente devueltas a su sitio de origen. Estas eran las funciones, creo yo, hacia el señor Palomari y que en algún momento puede haber abusado de sus atribuciones, creo yo, debido a mi situación todos los días más difícil que me obligaba a la clandestinidad. ¿Cuándo se enteró usted que Guillermo Alejandro Palomari se había entregado a las autoridades de los Estados Unidos? Yo fui capturado el 6 de agosto de 1995 por la Policía Nacional en un apartamento en la ciudad de Cali y traído ese mismo día a las instalaciones del comando central de dicha institución aquí en Bogotá. Después de unos exámenes de rigor y las consultas necesarias, fui trasladado en helicóptero a esta penitenciaría de alta seguridad el mismo domingo 6 de agosto del 95. Unas dos o tres semanas después fue que me vine a dar cuenta, tanto por la radio como por la prensa, de que el señor Palomari se había entregado a las autoridades americanas, junto con el señor Salcedo, y que habían podido ser las personas que motivadas por una recompensa, y además ante las promesas, que como en anterior oportunidad narré, el señor Palomari había recibido del coronel Velázquez y del mayor Pérez Leiseca, miembros activos del grupo de búsqueda Comando Ejército. Le habían hecho en alguna oportunidad en las instalaciones de la Fiscalía de la ciudad de Cali cuando era oído en declaración jurada al señor Palomari de que si involucraba a los señores Rodríguez y a otras importantes personas, le sería protegido, le sería cambiada su identidad y lo pondrían fuera del país, según comentarios que el mismo señor Palomari me hizo a mí a través del teléfono y a sus abogados, el doctor Jaime Gil, al doctor Diego Garcés y al doctor Villa, apenas tuvo la oportunidad. Díganos si conforme a sus explicaciones, el señor Palomari González le hizo alguna especie de rendición de cuentas al abandonar o dejar su responsabilidad de la administración o manejo de sus dineros. En absoluto señor fiscal, pues como los mismos medios lo han explicado y las autoridades competentes lo mismo, el señor Palomari de una manera sorpresiva dejó de ser una persona de confianza, en el mismo momento en que él opta por entregarse a las autoridades de la DEA y dejar abandonado todos sus quehaceres o todas sus responsabilidades. Sírvase, señor Rodríguez, manifestar si tiene algo que agregar o corregir a esta diligencia. Sí, deseo manifestar que creo que la acusación en esta investigación se fundamente primordialmente en la declaración en la indagatoria del señor Palomari, quien debe estar obteniendo una serie de beneficios por parte del gobierno de los Estados Unidos, que creo además no podré controvertir dicho testimonio, pues no tendré la posibilidad de preguntar y contrapreguntarlo como dispone la ley, ya que el mencionado señor se encuentra en dicho país, después de abandonar subrepticiamente el nuestro. No debemos olvidar que en contra del señor Palomari existe una orden de captura vigente, y además una investigación por cohecho que lleva a la Fiscalía de la Ciudad de Cali. Quiero además manifestar respetuosamente al despacho mi preocupación, pues en la indagatoria que se le ha recibido al señor Palomari en los Estados Unidos, están participando en mi sentir ilegalmente funcionarios norteamericanos, cuya misión parece ser la de protegerlo de preguntas y respuestas que lo puedan comprometer. La actuación de los funcionarios ha sido activa en dicha diligencia. Es importante señalar que el señor Palomari magnifica la importancia de su cargo y en general las funciones que desempeñaba en relación a lo que a mí toca, con el único propósito, creo yo, de aparentar ante las autoridades americanas que es un testigo de gran importancia. Segundo, no es cierto que el señor Palomari fuera de tal confianza y que permaneciera o mantuviese a mi lado, pues mi misma situación lo impedía. El señor Palomari era un simple revisor y auditor de las empresas de mi familia, como lo he manifestado en varias oportunidades y que además me llevaba una contabilidad, como también lo he manifestado en otras oportunidades, y además colaboraba en la venta de divisas con el ánimo de ganar dinero, pero desde su oficina particular. Es por lo tanto que al no permanecer conmigo por razones de seguridad y de peligro, era imposible que pudiese estar enterado de mis reuniones, citas y otras actividades como pretende manifestar. Es por esto que en todas las afirmaciones que realizó en las posibles relaciones mías con narcotraficantes y con políticos, están alejadas de la realidad, pues así como trabajaba para mí en su oficina particular, trabajaba para otras personas, como lo pueden certificar o precisar sus empleados, como es lógico. Nunca he tenido asistente o asesor personal, mi situación me lo impedía. Tercero, el allanamiento que se hizo y en donde se encontraron documentos de su pertenencia y en algunos de la mía, ocurrió fue en mi oficina, como lo dice el mismo Palomari en su indagatoria, y sucedió el 8 de julio de 1994. Además, manifiesta el señor Palomari en dicha indagatoria que dicho allanamiento fue hecho en forma amenazante y temeraria a través de una treta del señor Coronel Velázquez, y además, posteriormente le manifestó a sus abogados que tanto el señor Coronel Velázquez como el mayor Pérez Leiseca, lo visitaron en el cubículo en la Fiscalía Regional de Cali, para manifestarle que si colaboraba involucrando a otras personas, recibiría beneficios de sus aliados, los señores americanos, que estaban colaborando en estas operaciones. Es por todas estas incongruencias, como muchas otras que se pudiesen enumerar, que creo que el señor Palomari, en un 70% de su indagatoria, dice cosas acomodadas o de mala fe, para tratar de conseguir beneficios en contra o en detrimento de otras personas. ¿Quién es Jorge Salcedo? Jorge Salcedo es el hijo de un general Salcedo del Ejército Nacional. En uso de buen retiro, fue una persona que prestó servicio militar. Hizo algunos años de escuela en el servicio militar. Posteriormente se graduó de ingeniero, por el hecho de ser un hijo de un exgeneral de la República, una persona que ha hecho parte del Ejército Nacional y un profesional de carrera. Ante un aviso clasificado de que se buscaba personal calificado para seguridad, y además por una recomendación que me hiciera alguien que no recuerdo en este momento, el señor Salcedo presenta una solicitud de trabajo e ingresa como miembro de seguridad de la familia, en los momentos en que éramos víctimas de la peor persecución que haya podido tener una familia, desde el 88 hasta el 93, por parte del señor Pablo Escobar. Y con esto llegamos al final de esta tercera parte de las confesiones hechas por los hermanos Rodríguez Orejuela. En la siguiente parte les hablaré sobre quién fue el gran delator del cártel de Cali. Espero que te haya gustado el video, y no olvides suscribirte, regalarme un me gusta y compartir el video en las redes sociales, ya que estarías ayudando muchísimo al canal. Por mi parte me despido y nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho, adiós. Gracias.